La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por esta comida y el fruto que nos das. Amén. Ahora sí come. Pásame el pan, por favor. Pásame el pan, por favor. ¿Hice su tarea? Sí. ¿Seguro? Sí. Papá. Dime. ¿Puedo ir a la casa de Ryan después? ¿Para qué? Trabajamos y un proyecto juntos. ¿Sabes qué? Yo estoy cansado. Y él vive muy lejos. ¿Y qué hiciste hoy? No. 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 ¡Gracias! 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 It's just enough to life It's just enough to life With you It's just an afterlife It's just an afterlife with you It's just an afterlife ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.